En esta ocasión quiero resolver a detalle este primer problema del libro de Slasep de Matemáticas de Cuarto Grado. Tenemos que conocer o hablar de valor posicional o de la posición que tienen los valores con respecto a otros elementos. Nos piden resolver los siguientes problemas. En el primer librero tiene un precio de $3,800 a $3,000. Aunque aquí no lo dice, nosotros suponemos o imaginamos que este es el precio original y tiene un descuento de manera que lo que se tiene que pagar ahora es esta cantidad. Y se puede además pagar por acrédito o hacer pagos durante más tiempo y el pago semanal sería de $150. Está la otra opción que es este otro librero, librero B, que tiene su precio normal de $4,280 y el precio con descuento es de $2,890. Aunque, bueno, aquí se hace notar que no hay ninguna palabra que diga descuento o algo que guíe a indicar que este es un precio más barato que es el que se puede adquirir ahorita en esta presentación del problema. Y se puede comprar a plazos y hacer un pago semanal de $100. La opción C es su precio normal es de $3,490 y ahora se puede comprar más barato a $2,390. Y el pago semanal, si se compra a plazos, es de $100. El tío de Sebastián quiere comprar uno de estos libreros. Nos preguntan cuál de los tres libreros tiene mayor descuento. ¿Qué necesitamos para resolver esto? Bueno, primero saber que en esta parte de cada problema está indicada el descuento que se hace. Pero como vemos, cada uno tiene un precio distinto y su descuento es diferente. ¿Cómo podemos saber cuál de estos en general o en comparación con los demás tiene el mayor descuento con respecto a su precio? Bueno, pues aquí lo que se me ocurre hacer es primero tomar de la opción A, del librero A, y hacer la diferencia o la resta de estos dos precios, pues para ver su diferencia cuál es. Entonces tenemos $3,800 menos este otro valor, el valor con descuento que es de $3,000. Recuerden que los números son muy territoriales. No les gusta estar encimados con otros números, no les gusta estar chuecos con respecto a otros números. Si los dejamos desacomodados, en venganza los números van a hacer que nos equivoquemos. Así que es mejor darle su espacio aquí a las unidades, a las decenas, a las centenas, a los millares. Vamos a hacer esta resta, 0 menos 0, pues no le quitamos nada, nada queda 0. Lo mismo 0 menos 0, aquí nos queda 0. A 8 le quitamos nada, o le quitamos 0, pues como no le hemos quitado nada queda el 8. 3 menos 3, pues es una resta total, aquí no nos va a quedar ninguna diferencia. Entonces, el descuento, estamos todo esto haciendo la opción A, descuento, disculpen mi letra, no soy muy buena escribiendo aquí en la computadora, el descuento es de $800. Vamos a ver la opción B. En el librero B, nos dicen que el precio normal es de $4,280. A esto le vamos a quitar, bueno queremos ver cuál es la diferencia con el precio con descuento que es de $2,890. Hacemos la resta, 0 menos 0, pues da 0. 8 menos 9, pues bueno aquí no tiene mucho sentido. ¿Qué hago? Esto tengo que tener o agregarle un valor más, en lugar que sea 8, quiero que sea un 18. ¿Cómo lo hago? Bueno, no sé cómo se los expliquen en su escuela, sus maestras. Lo que hacemos es tomar una cantidad de este valor junto, tomamos un 1, hacemos que este 8, lo voy a escribir chiquito, se vuelva 18. Y aquí a este 2, como le quitamos un 1 para, digámoslo así, prestárselo a este 18, nos queda aquí un 1. Ahora sí, 18 menos 9. Ah, bueno, la diferencia de 18, le quitamos 9, va a ser 9. Esto lo hago rápido para que no me tome mucho tiempo el video, sino bueno, me tardaré mucho explicando exactamente cómo hacer la diferencia. Entonces, bueno, aquí nos queda esto. Ahora tenemos 1 menos 8, pues igual, a 1 no le podemos quitar 8. Entonces vamos a ir con la cantidad de junto, en este caso va a ser el 4. A este 4 le vamos a pedir prestada una unidad. Entonces, este 1, en lugar de ser 1, se me va a, o lo voy a tomar como un 11. Y a este 4, como le quité un elemento para usarlo con el 1, me va a quedar un 3. Ahora sí, 11 menos 8, nos va a quedar un 3. Y aquí finalmente 3 menos 2, bueno, a 3 sí le podemos quitar 2, nos va a quedar como resultado un 1. Entonces, el descuento, en la opción B, el descuento, va a ser de 1.390 pesos. Ahora, vamos con la última opción, la C. En nuestro liberero C, el precio normal es de 3.490. A esto le voy a quitar el precio con descuento, para saber cuál fue el descuento total, menos 2.390. Hacemos la resta 0 menos 0, queda 0. 9, le quitamos 9, también nos va a quedar 0. A 4 le quitamos 3, nos va a quedar 1. A 3 le quitamos 2, nos va a quedar 1. Así que, el descuento, el descuento, en esta opción C, es de 1.100. Bien, estas cantidades es la diferencia en el precio normal y el precio con descuento. Cuando nos preguntan cuál de los tres libreros tiene mayor descuento, queremos ver cuál de estas cantidades es la mayor. ¿Cuál es la que tiene la mayor diferencia entre su precio normal y el precio con descuento? Entonces, comparamos 800 con 1.300. ¿Qué es mayor? Tenemos 800 comparado con 1.390. ¿Cuál es mayor, 800 o 1.390? Bueno, vemos que es mayor 1.390. Comparamos los otros dos. Ahora tenemos 1.390 comparado con 1.100. ¿Cuál es mayor? Bueno, es mayor 1.390. Son 290 pesos más que esta otra cantidad. De nuevo nos queda esto. Entonces, vemos que la opción que tiene el mayor descuento es esta. En esta sección nuestra respuesta sería la opción B. El librero B es el que tiene el mayor descuento. Y esta, bueno, es una parte. La otra pregunta. ¿De acuerdo con la información que hay en los carteles, estos carteles, el costo se puede cubrir en pagos semanales? ¿Cuántos pagos semanales tendría que hacer el tío Sebastián para comprar el librero A? Bueno, antes de resolver esta, permítanme aclararles que... Bueno, de hecho aquí no nos está diciendo con respecto a qué precio es el pago semanal. Normalmente, en la vida real, si uno paga a plazos, paga el precio que no tiene descuento. Solo se paga el... o se tiene el precio con descuento cuando se paga el contado. Pero bueno, supongamos que este problema lo que nos pide es que ya que calculamos estos descuentos y vamos, tenemos el dato del pago semanal de estas cantidades, pues bueno, ¿cuántos pagos semanales con la cantidad de descuentos se tendrían que hacer para cubrirla o pagarla en su totalidad? De acuerdo con la información que hay en el cartel, el costo se puede cubrir en pagos semanales. ¿Cuántos pagos semanales tendría que hacer el tío Sebastián para comprar el librero A? Este es el librero A. El que tiene el precio de 3.800 y con un descuento... bueno, el precio con descuento es 3.000. Vamos a suponer que lo que va a pagar el tío de Sebastián es el precio con descuento. Entonces, de la opción A, el costo o el precio es de 3.000. Estos 3.000 hay que cubrirlos pagando semanalmente 150 pesos. Queremos saber cuántas veces cabe este 150 en el 3.000, pues para saber el número de semanas que vamos a tener que estar pagando. ¿Y esto qué nos implica? Ah, pues que tenemos que hacer una división. Queremos ver cuántas veces cabe 150 entre 3.000. Así tenemos nuestra división. Entonces, bueno, tenemos aquí 3 dígitos, pues vamos a comenzar a usar estos 3 elementos o estos 3 dígitos de esta cantidad. Por lo que nuestro primer número de división lo vamos a poner más o menos por acá. ¿Qué número multiplicado por 150 nos da 300? Bueno, vamos a considerar el 15 y el 30. ¿Qué número multiplicado por 15 me da 30? Bueno, es 15 por 1, me va a dar 15. 15 por 2, me va a dar 30. Entonces, si yo pongo aquí un 2, multiplico 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. Y llevo 1. 2 por 1, 2, más lo que llevaba de la multiplicación anterior, que era un 1. Ah, bueno, pues me quedan 3. Hago la resta, 300 menos 300, y me queda 0. Aquí voy a bajar un 0. Y, pues aquí ya no tengo con qué multiplicar, porque bueno, es un 0. Aquí agrego este 0 para hacer, bueno, voy a hacer 20 pagos de 150. Es decir, voy a pagar 150 pesos durante 20 semanas. ¿Cómo sé que esto está bien? Ah, hago la operación anterior. Tomo 150 y lo multiplico por 20. 0 por 0, 0. 0 por 5, 0. 0 por 1, 0. Ahora, multiplico la siguiente, la decena. 2 por 0, acuérdense que aquí dejamos un espacio vacío y comenzamos a escribir en esta parte. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. 2 por 1, 2, más el 1 que llevamos de la multiplicación anterior, 3. Hago la suma de todo esto, 0, 0, 0, 3. Y me queda 3,000, que es la misma cantidad que dividimos. Ok. Entonces, la respuesta a la pregunta es, tiene que hacer el pago de 150 pesos durante 20 semanas. ¿Cuántos pagos semanales tendría que hacer el tío de Sebastián para comprar el librero A? 20 pagos semanales. Ahora, me preguntan, ¿de cuánto sería el último pago? Bueno, aquí, de lo que hicimos, pues no nos sobró nada. Todo fue exacto. ¿Por qué tomamos la cantidad de 3,000? Como aquí no me decían cuál cantidad, si la que tenía descuento o la que tenía el precio normal, era la que aplican los pagos, pues bueno, esto confunde. Ok, así que, todo esto que hicimos, pues bueno, viendo esta otra pregunta, nos damos cuenta que no era exactamente lo que nos pedían. Y esto es algo que encontramos muy común en estos tipos de libros, o en los problemas planteados aquí en estos libros de la SEP, que no está claro exactamente a qué se refiere o con lo que queremos hacer la multiplicación. O bueno, lo que necesitamos para resolver los problemas que piden. No está claro el planteamiento. Ok, entonces, vamos a tomar ahora la opción del pago sin descuento. Tenemos de nuevo que es el librero A, que vamos a pagar 3,800. Y semanalmente se pagan 150. Bueno, vamos a hacer 3,800. ¿Cuántas veces cabe 150 en 3,800? Bueno, aquí vamos a usar nuestro 2, como en el problema anterior. ¿Qué es lo que más se acerca? El 150 multiplicado por 2 son 300, y es lo que más se acerca a 3,800. Así que, aquí nos quedan, son 300. 3,800, 380 menos 300, 0 menos 0, 0, 8 menos 0, quedan 8, 3 menos 3, quedan 0. Entonces, aquí son 80. Bajamos este 0. Disculpen los números tan chuecos. Ahora voy a dividir 800 entre 150. ¿Qué número multiplicado por 150 se acerca lo más próximo a 800? Vimos que 2 nos da 300. Si fuera 3, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15. Vamos a imaginar que este lo multiplicamos por 3. Lo pongo aquí, este, suavecito. 3 por 0 sería 0, 3 por 5 sería 15, 3 por 1 sería 3, sería 4 aquí. No, todavía nos falta mucho. Entonces, 3 no es. Vamos a elevar el número. Bueno, entonces, ahora vamos a multiplicarlo por 4. Si multiplico por 4, como todavía no sé cuál es, cuál número va a ser el que se acerca más, no estoy escribiendo nada aquí. Lo escribo aquí suavecito para ubicar que ahora voy a multiplicar por 4. 4 por 0 sería 0. 4 por 5, 20. 4 por 1, 4, más 2, son 6. 800 menos 600 son 200, no, todavía me cabe otro 150. Ahora vamos a multiplicarlo por 5. 5, 5 por 0, 0, 5, parece 6. 5 por 5, 25. 5 por 1, 5, 6, 7, 7, 150. Este sí se acerca más a 800. Entonces, ahora sí, ya que encontré cuál se acerca más, ya sé que voy a usar este 5 para hacer mi multiplicación. Entonces son 5, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 1, 5, 6, 7. 7, 7, 750. 800 menos 750, 0 menos 0, 0. 0 menos 5, no me es lógico, voy a tomar una unidad, bueno, un número de esto, de este 8, entonces va a ser 7. Este ya no es 0, va a ser 10, ahora sí 10. 10 menos 5, queda 5, 7 menos 7, queda 0. Entonces, ahora sí, tengo, me va a faltar, o bueno, van a quedar 50 pesos, que no se cubren, o que no son, no completan los pagos de 150 completamente. Entonces, aquí voy a hacer 25 pagos semanales, o voy a pagar 150 durante 25 semanas, y en una última semana, más una semana, en la que no voy a pagar 150. Voy a pagar 50, nada más. 25 semanas de 150, más una semana de 50 pesos. ¿Cuántos pagos semanales tendría que hacer el tío Sebastián para comprar el librero? Ah, 25 más 1, son 26 semanas. Va a tener que ser pago durante 26 semanas. Aquí es un 26. ¿Y de cuánto sería el último pago? Ah, pues ya vemos que la última semana solo va a pagar 50 pesos. ¿De cuánto sería el último pago? 50 pesos. Por cierto, otro error que estoy notando aquí, aquí falta un signo de interrogación que abre la pregunta. ¿Con cuál de los tres libreros tendría que hacer más pagos semanales? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí, pero para la opción B y la opción C. Vamos a hacerlo más rápido para que el video nos lleve tanto tiempo. De todas maneras, es la misma lógica que hicimos aquí. Lo voy a hacer más rápido con la opción B. Ahora ya sé que el descuento es solo del precio, bueno, más bien los pagos semanales solo aplican para el precio que no tiene descuento. Entonces, es 4,280. Semanalmente son 100. Son 100. Entonces, aquí tengo 4,280 entre 100. Son 1,2,3 dígitos. 1,2,3. Por acá voy a empezar a poner mis números. Voy a procurar, bueno, veo aquí que el 4 es el que se acerca más. Me quedaría un 400. 4 por 100, 400. Hago la resta. 8 menos 0,8. 2 menos 0,2. 4 menos 4,0. Aquí este siguiente número lo bajo, 280. ¿Qué número multiplicado por 100 se acerca a 280? 2 multiplicado por 100 son 200. Hago la diferencia y esta resta me queda con 80. Entonces, aquí tienen que ser 42 semanas en las que paga 100 pesos y una semana. En la que paga 80. Por lo tanto, aquí van a ser 43 semanas. Y la opción C. Ah, que ya no tengo espacio aquí. Voy a tratar de hacerla un poco más para acá. Ocupar menos espacio. La opción C. Es de 3,490. Voy a hacer la división directamente. Entre 100. El pago semanal es de 100. Aquí son 3. Bueno, de hecho, no lo voy a escribir aquí porque no me da tiempo. Bueno, no me alcanza hacia abajo el lugar. Voy a escribirlo por acá. Para las divisiones y para todo cálculo matemático, necesitamos el espacio suficiente para acomodar todos los números en el lugar que les corresponde. Les digo, los números son muy territoriales. Y no les gusta estar chuecos ni encimados con otros números. Si no, van a ser que nos equivoquemos. Entonces, aquí, el número que multiplicado por 100 se acerca a 349 es 300, así que lo multiplico por 3. 3 por 100, 300. Hago la resta. 9 menos 0, 9. 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. 49. Bajo este. 490. ¿Qué número multiplicado por 100 se acerca a 490? Es el 4. Porque me va a dar 400. 4 por 100. 400. Hago la resta. 0 menos 0, 0. 9 menos 0, 9. 4 menos 4, 0. Me queda 90. Así que, con la opción C, van a ser 34 semanas de pagar 100 pesos y una semana adicional en la que solo voy a pagar 90 pesos. Así que, aquí, completo el pago en 35 semanas. Esto es de la opción C. A, B y C. ¿Con cuál de los tres libreros tendría que ser más pagos semanales? Bueno, ¿cuál tiene, encontramos, mayor de semanas? 26 semanas con la opción A, 43 semanas con la opción B y 35 semanas con la opción C. Pues, el número mayor de estos es 43. Entonces, con el librero B, este es A, este es B y este es C. Con el librero B es con el que tiene que hacer más pagos semanales. Y aquí vamos con lo último, esta última parte del problema. ¿Qué la voy a hacer aquí arriba? El tío de Sebastián vio que podía disminuir el número de pagos semanales si cada semana pagaba lo equivalente a 2, 3 o hasta 4 pagos juntos. Escribe el librero, el modelo de librero que corresponde a cada una de las cuentas que hizo Sebastián. Entonces, aquí en esta opción, nada más nos dicen los números o la cantidad de pagos y tenemos que saber cuál es el librero que se pagó dependiendo de estas combinaciones. Bueno, al menos eso es lo que yo supongo. Vamos a hacer la primera opción rápidamente. Aquí hago un espacio para separar los cálculos anteriores. Aquí hay 4 pagos de 400 pesos. Entonces, son 4 pagos cada uno de 400 pesos. Entonces, 4 por 400. Esto nos va a dar igual 4 por 4, 16. Agregamos estos dos ceros. La otra opción es 3 pagos de 200. 3 pagos de 200 pesos cada uno. 3 por 2, 6. Y aquí tengo estos dos ceros que también los pongo en su lugar. Son 600. Un pago de 190. Entonces, es 1 por 190. Pues, bueno, esto es igual a 190. ¿Cuál es el resultado de estas cantidades? Entonces, estas las voy a sumar. 0. 0 más 0 más 9 es 9. 6 más 6 es 12. Más 1 es 13. Pongo un 3 acá. Y este, el 1 del 13 lo voy a agregar. 1 más 1 son 2. Aquí no hay millar, ni tampoco hay millar aquí. Así que aquí me queda 2. 2.390. ¿Qué librero tiene su costo de 2.390? Ah, bueno, ¿qué creen? Por lo que veo, el único precio que tiene esta cantidad es el librero C. Pero a mí me confunde que estos otros cálculos que hicimos con los pagos semanales, pues los hicimos con base en el precio sin descuento. Y aquí está con estos pagos con el precio con descuento. Esto me confunde, pero bueno. Ahora, seguimos resolviendo lo que dice aquí el libro, aunque como les digo, estos errores son muy, muy, muy comunes en todo el material. Entonces, esta es la opción C, o el librero C, por este precio. 2.390, 2.390. Ahora, el siguiente cartel. Este es C, aquí este. ¿Cuánto es? 4 pagos de 600 pesos cada uno. 6 por 4, 24. Y agregamos estos dos ceros, porque bueno, 4 por 0 va a ser 0. 2.400. Un pago de 450, que es 1 por 450, pues nos va a dar 450. Y un pago de 150, que el resultado, pues va a ser también un 150. Esto lo sumo, 0 más 0 más 0 da 0. 0 más 5 da 5, 5 más 5 dan 10. Me queda un 1, que agrego aquí a la siguiente, en este caso la centena. 1 más 4 son 5, 5 más 4 son 9, 9 más 1 son 10. Aquí pongo el 0 del 10. Y esta otra decena la agrego, bueno, aquí en este caso sería miller. 1 más 2, 3. Más 0, 3. Más 0, 3. En este caso son 3.000. ¿Qué precio tiene 3.000? La opción del librero A tiene el descuento de 3.000. Ninguno de los otros dos tiene 3.000 en su precio. De nuevo, esto es de descuento y las cantidades que aquí hicimos antes era por el precio sin descuento. Pero bueno, esta es la opción A. Y hagamos el último cuadro para ver. Vamos a hacerlo con amarillito. Es 5 pagos de 400. 5 por 4, 20. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 3 pagos de 200. Estoy en esta sección. Es igual a 3 por 2, 6. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 2 pagos de 100 pesos. 2 por 100. Igual a 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. Que de hecho aquí estoy haciendo las multiplicaciones al revés. Puede tener, generar confusión lo que estoy haciendo aquí. Un pago de 90. Puede generar confusión porque aquí, pues bueno, sale esta cantidad así porque aquí hay ceros. Si hubiera otros números aquí yo no podría estar multiplicándolo así como se los estoy narrando. Sería 1 por 0, que es la unidad, que era 0. 1 por 9, pues queda 9. Entonces lo escribo. Así debería ser multiplicar este por las unidades, luego las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos todas estas cantidades. Ahora vamos a sumar para ver cuál fue el pago total. 0 más 0 más 0 más 0, 0. 0 más 0 más 0 más 9, 9. 0 más 6, 6. 6 más 2, 8. Más 0, 8. 2 más 0 más 0 más 0, pues aquí me queda 2. 2.890. Ah, la opción B, que bueno, es la que nos quedaba. Aquí tiene 2.890. Entonces esta opción sería el librero B. Y así es como se resuelve esta parte. Espero que les haya quedado un poco más claro. Y se hayan aclarado estos elementos de que pueden ser confusos al leer el material tal cual del libro. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!